Para buscar otros temas, aquí colocas el tema seguido de mate 316 sin dejar espacio. Para saber cómo son las raíces de esta ecuación, tenemos que reemplazar acá. Y para ello tenemos que saber quién es A, quién es B y quién es C. Primero el A. A es el que le acompaña al X al cuadrado. Aquí está X al cuadrado. ¿Quién le acompaña? El menos 8, que está a su costadito. Ahora, al B. El B es el que le acompaña al X. ¿Quién le acompaña al X? El más 9. Como es acá signo más, es suficiente colocar solamente 9. En cambio, cuando tiene menos, ahí sí, obligatorio colocar el menos. C. Es el que está solito, sin acompañar a nadie. O sea, el más 7. O sea, 7 nada más. Ahora sí, ya podemos reemplazar. Primero va el B. ¿Cuánto vale B? 9. Colocamos entonces el 9 con su exponente 2, que está por acá. Como dice la fórmula, menos 4. ¿Qué más? Multiplicado por el A, porque está a su costadito. Como está multiplicado, colocamos paréntesis. Ahora, recién viene el A, que vale menos 8. Cerramos paréntesis. Y ahora viene el C, que vale 7. Así que entre paréntesis también el 7, porque se está multiplicando. Para resolver estas operaciones, primero se empieza con los números que tienen exponente. Y luego los que se están multiplicando. Ellos se están multiplicando porque están con paréntesis. Ahora sí, empezamos por acá. 9 al cuadrado, significa que 9 voy a multiplicar dos veces, como dice el exponente. O sea, 9 por 9, 81. Ya está. Ahora, para multiplicar, menos 4 por menos 8 por 7. Primero se multiplican los signos. Un truco es multiplicar solamente los signos negativos que encontremos. Acá hay 1, se multiplicaría con este de acá. Y ya no hay más, ¿verdad? Solamente ellos dos entonces, ya no hay más negativos. Menos por menos, la ley de signos dice que sale más. Ahora los números. 4 por 8, por 7. Primero 4 por 8, que es 32. Ahora 32 vamos a multiplicar por 7 y resulta 224. Ahora sumamos 81 más 224. ¿Cuánto será? 305. Listo. Este sería el resultado de esta operación. Ahora comparamos el resultado. ¿Salió igual a 0? Veamos. No, no salió igual a 0. ¿Salió mayor a 0? Sí. 305 es mayor a 0. Ah, ya. Entonces decimos, las raíces son reales y diferentes. Aquí en un cuadrito lo podemos escribir. Acá escribimos, la ecuación tiene raíces reales y diferentes. Listo. Ahí recién terminé el ejercicio. Más videos en esta página, cuyo link te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, de instituto, de universidad. Lo único que tienes que hacer es hacer clic donde dice, ¡Videos aquí! Y aparecerá la lista de reproducción con varios videos que necesitas.